En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Taro, la descartó que el Ejecutivo tenga la intención de vulnerar la libertad de prensa, a pesar del pedido de modificaciones en la actividad informativa presentado junto con otros temas ante el Congreso de la República. La presidenta Boluarte siempre ha sido clara y enfática sobre ello. Y yo alguna vez también dije la mejor ley sobre la prensa que puede existir es aquella ley que no se debe regular. En el gobierno de la presidenta Boluarte no vamos a establecer, fijar ni discutir ninguna ley ni decreto legislativo que afecte este derecho. Eso es lo que quería decir con suma claridad y para cerrar una preocupación legítima de la población y los medios de comunicación al respecto. Otaro la descartó y destacó la participación del ministro Jorge Chávez Gresta durante su interpelación en el Pleno. Sin embargo, respecto al ministro de Energía y Minas mencionó que tiene conocimiento de una moción de censura en su contra. El ministro Chávez ha acudido a una interpelación, ha respondido todas y cada una de las preguntas que han sido formuladas por los señores congresistas y el tema creo que ha sido debidamente aclarado. El caso del ministro de Energía y Minas, en efecto, hemos tomado nota de una moción de censura que se estaría presentando la próxima semana. A este respecto, no vamos a hacer sino invocar a la representación nacional que entienda el principio de inmediatez en la sucesión de hechos que podrían citarse para esta probable moción. El jefe de Gabinete instó al Parlamento a respetar la independencia de poderes y recordó que quien lidera el país es Dina Boluarte y no la gestión anterior a la que se refirió como corrupta. Aquí invocamos al Congreso, por supuesto como siempre lo hemos hecho, actuar en consecuencia con los principios de separación de poderes y sobre todo teniendo en cuenta que este es el gobierno, es un gobierno distinto, este no es el gobierno del señor Pedro Castillo. Acá estamos gobernando con pulcritud, respetando la cosa pública, con transparencia, acá no hay corrupción y todos los ministros, lo repito, van a estar en la plena disposición de explicar a la representación nacional todo aquello que se le consulte. El premier evitó hacer comentarios sobre la investigación que el Congreso está llevando a cabo contra la Junta Nacional de Justicia y expresó su esperanza de que realicen su trabajo respetando el marco democrático. Como lo ha dicho la señora Fiscal de la Nación, nosotros plenamente respetamos las facultades constitucionales de cada órgano y su autonomía. Creemos que existe un principio universal que es el debido proceso al principio de legalidad y que cualquier investigación que se impulse o se inicie en sede parlamentaria, sede judicial o sede fiscal tiene que respetar estos principios que enarbolan el derecho de defensa y la tutela por ser efectiva. Nosotros confiamos en que el Congreso tome una decisión que no afecte la separación de poderes que ya desde el año 2004 el Tribunal Constitucional ha hablado de las facultades que tienen los órganos constitucionalmente autónomos y la independencia. ¡Gracias!